Yo, yo, el peso completo, ah, DJ Blas. Vamos a darle. Mami menea, sacude, menea, sacude que se empelota. Y repica la melodía con el tempo explotando. Mami menea, sacude, menea, sacude que se empelota. Mami menea, sacude, menea, sacude que se empelota. Pa' que lo baile Vanessa y que lo baile Carlota. Mami menea, sacude, menea, sacude que se empelota. Mami menea sacude y si soy yo nunca dude Que voy a hacer que tú sudes y que después te desnudes Tú sabes a lo que acude, no va a haber que te ayude Mami menea sacude, mami menea sacude Y si soy yo nunca dude, que voy a hacer que tú sudes Y que después te desnudes, tú sabes a lo que acude No va a haber que te ayude Mami menea sacude Dale ma, que perreando tú te bota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Y repica la melodía con el tempo explota nota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Pa' que lo baile Vanessa y que lo baile Carlota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Como gulea, ea, y lo hace pa' que todos la vean Los hombres por ella se pelean En el barrio todo el mundo la desea Y no está dura pero tampoco es fea Pero menea, menea pa' que la vea, la vean El que prueba de seguro se joguea, joguea El que yo no discrimino sea linda o fea Saca el ratillo al aire como y grita Ea Dale ma' que perreando tú te bota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Y repica la melodía con el tempo explota nota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Mami menea sacude, menea sacude, menea sacude que se empelota Pa' que lo baile Vanessa y que lo baile Carlota Mami menea sacude, menea sacude que se empelota Mami menaza, acude menaza, acude menaza, acude menaza, acude menaza, acude que se pelota. Mami menaza, acude menaza, acude menaza, acude menaza, acude que se pelota. Yo, vamos a darle. Soy yo, el que a lo surdo. Siempre la saco por el jardín derecho y con las bases llenas. Dale, vamos a darle. Yo, yo, la nueva escuela. Yo, metí el rojo solo. Dale, dale. El corto en las pistas. Y el otro gordo, el único. ¿Entiendes? El bonito. Trac. Raka, taka, tón. Toma reggaetona. Sé que te bajo caliente, pa. Ja. Vamos a darle. Gracias. 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 Gracias.